Exacto, eso fue. Oye, prepara los ingredientes. Sí, señor. Pan, por favor. Gracias. Que lo disfrute. Un bocadillo, señor. No, gracias. Señor Tailand. Hola. Buenas noches. ¿Cómo está, señor? Bien. ¿Y usted? Estoy bien, gracias. Permítame presentarlo con mis amigos. Venga. Claro. Hola. Buenas noches. Es momento de lucirnos. Que lo disfrute. Bravo. Esta sí que fue una excelente venganza. ¿Cuál venganza? ¿Sabes qué hora era cuando me llamaste? ¿Qué platillo esperabas que cocinaran? ¿Y usted cree que los kebabs son apropiados para la ocasión? Naz, te felicito. La idea es genial. Fue una grata sorpresa. Extrañábamos esta comida. Buen provecho. Naz, espero que agregues esta comida al menú del restaurante. No puedo parar de comer. Prueben el kebab con berenjena. Ay, ¿cómo podría? Lo probaré yo también. Buen trabajo. Qué delicioso. No quiero ni un error, chef. Lo estaré vigilando. Pues espero que lo disfrutes. Querida, ¿podrías explicarme qué sucedió? ¿Esto se trata de una venganza o algo por el estilo? Créeme que no lo hubiera permitido de haberlo sabido. ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? No te enojes, Eri. Cuando esto termine, te lo contaré todo. Muchas gracias. Que lo disfrute. Claro. Te recomiendo que lo pidas. Ahora insisten en hacer series con mis libros. Por supuesto, huelen el rating en las historias de la vida real. Discúlpenme. Por supuesto. Permiso. Doctor. ¿Quiere probarlo? No se preocupe, no es tan picante esta vez. No. Ay, está decepcionado. No. A decir verdad, sus kebabs animaron mucho la noche. Entonces, los dos tenemos suerte esta noche. Le gusta llamar la atención, ¿no? Lo dice basado en su título de psicólogo o en su título de asesor de vida. Si estuviera capacitado, se presentaría como psicólogo. Al doctor. Por amor le falta un poco de fundamento, ¿no? Basándome en mi vasta experiencia, puedo ver que tiene una vida amorosa terrible. Esta actitud pasivo-agresiva suya se debe a ello. Quiero escupirla encima. Shh, tranquilo, tranquilo. No vale la pena. No vale la pena. Dame eso. Bienvenidos. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo está, doctor? Señor Mehmet, bienvenidos. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Acompáñenme, los presentaré con el señor Hasim. ¿Señora Fesa? Hola. Señor Hasim. Dejaré esto aquí. El libro es genial. Léanlo. No. Iré al restaurante tan pronto me sea posible. Tengo mucha curiosidad. Claro, eres bienvenida. Ah, ¿sabes qué? Nuestro chef trabajó contigo. ¿De verdad? ¿Quién? Pirat Karasu. Mira, ahí está. Es muy sencillo. ¿Pirat Karasu? Solo tienes que tirar y... No, no. La verdad no lo conozco. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Segura? Cariño, solo hemos tenido dos chefs desde que abrimos. Uno está retirado y el otro aún trabaja con nosotros. ¿Estás segura del restaurante? Tal vez te confundiste. Es decir, tal vez escribió mal el nombre. ¿En serio? No hay mayor secreto. Es muy sencillo. No conozco a ese hombre. Seguro hubo una confusión. Ay, no. ¿Qué pasó? Solo mira esto. No puede ser. No puede estar pasando esto. No se pasa. ¿Qué estás viendo? ¿No tienes algo mejor que hacer? Estamos trabajando, amigo. Sebi. ¿Qué estás haciendo? Creo que te hablan en la mesa de allá. No, no lo hagas, por favor. ¿Qué haces? ¿Azu? No, ella no es Azumán. Solo se parece. Seben. Pirat incluyó en su currículum que trabajó en Green Luna. Ah, hablé con Zedep. Ni siquiera lo conocí. ¿De verdad? Zedep, ¿no hablaste con el chefe Yub? Debe haber un error. Quiero decir que desde que el chefe Yub lo recomendó, no pregunté. Ya lo hablamos. ¿Recuerdas? No le des importancia. Solo estás estresada. No, Zedep, era obvio desde el principio. Este hombre está mintiendo. Espera, no te vayas. Zedep, ¿debo hablar con él? Mira, ahora no es un buen momento. No es el mejor momento. ¿Quieres calmarte? Haz un escándalo y nos avergonzarás. ¿Qué pasa? Azumán se casó. Adivina quién fue testigo. ¿Ese imbécil? Idiota. Ahora es él quien quiere casarse. Cuando la música comience, le pedirá matrimonio a Naz. ¿Tú cómo lo sabes? Firat, cálmate. ¿Y usted, estás bien? Naz, espera un momento. Me voy a exigir una explicación. No, Naz. Rápido, vamos a empezar. Luces. Luces. ¿Quién es usted? ¿Por qué me mintió? Cierra la cortina. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.